Trabia, ira, reforz, odio, miedo, prostituyos Y todos los pensamientos se batean por tu mente Y no solo un cerebro, donde viste tendrías que pudrías mentir No puedes apagarte en mi mismo, lo entiendas de laidad No vistes a caírme en el abismo, no puedes escapar Sale y te pregunta ¿Cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo puedes aguantarlo? ¿Me entiendes ignorarlo? ¿Te vas a gastar la mierda? Pues solo tu cabeza te rotará palabras Y eso es la muerte No vas a salir, no te pones a cerrado No te pierdas tapado, no quieres ya vivir Está a la media hora Lo tienes y ha arreglado Una botella a mano Y agua fría Y agua fría Y agua fría ¿Por qué no te contaba lo que tú estás buscando? ¿Dónde está hace tanto tiempo? La vida ahora siempre te quiere, te compre, te compre, te compre La muerte ¡No puedes ver! ¿Cómo te has escuchado ya la misma? Lo acabas de encontrar No tan se ha venido la pena Pero no hay más atrás Ya no hay más atrás Ya no hay marcha atrás No hay marcha atrás No hay marcha atrás